Señor Lazo, ¿Usted qué opina de esta investigación de Página 12 de Argentina? Que asegura que usted ha pasado los nombres de sus patrimonios en offshorts a sus hijos y a familiares para eludir lo que dijo el mandato popular. Él es un periodista de un medio público, de los que me linchan mediáticamente. Querido señor, mi patrimonio es público, público. Está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado. No como los corruptos del gobierno que usted representa, que tapan la lista de Odebrecht. Vaya e investigue la lista de Odebrecht, amigo. ¿No tiene cuentas en offshorts? ¿No tiene cuentas en offshorts? Una otra pregunta. ¡Fuera, Correa, fuera! Dígame, dígame. ¡Fuera, Correa, fuera! ¿Perdón? No me preocupa, trabajaremos entre ecuatorianos. Muchas gracias, queridos amigos. Lo importante es ganar el 2 de abril. Y vamos a ganar el 2 de abril para que los corruptos se vayan a la cárcel. Señor. ¡Viva, Guillermo! ¡Viva, Guillermo! Señor, por acá, por acá, por acá, por acá. Gracias.